¡Vibornia! ¿De qué dicen? ¿Qué? No, no, no. ¡Bien, no, 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 no! Qué lo. ¡Bien! ¿Qué es así? ¿Crees que? ¿No se hí SCHOVOSO, ¿no? No, pero en el piso. Sí, no? No, no en el piso no está. Aaaaaaaaaaaaa! No, no. Usted se puede ayudar a detener. No, no. ¡Gracias! He quedó el hielo. ¿No es un foul? ¡No ayuda, no me ayuda, solo la mano por balón. Muy bien. ¡Mari! ¡Nescajte hacia arriba! ¡Mario contra él! ¡Mario contra él! ¿Qué sale ahora? Elén está viviendo muy bien. ¡Mario contra él está en MX! ¡Adiós! ¡No te vado! ¡No, no, no, no! ¡Nos vemos en un un rato! ¡Nos vemos en un rato! ¡Nos vemos! ¡No, sí! ¡Los vemos! ¡Que se desvágan! Selejo llorando la emberta la parte lateral de la piscatoria. Usted a la entrada ¿no? Doste al segundo. ¿Puedes piscar eso? ¿Puedes piscar eso? ¿Puedes piscar eso? ¿Puedes pincar eso? ¿Muy a vedi? ¡No! ¡No me puse ni una suma! ¡No! ¡No me puse la multa! ¡No me puse! ¡No me puse. ¡No me puse. ¡No me puse otra vez, ya! ¡Nos la vida por la junta. ¡No! ¡No se puse! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no.